Bueno, muchas gracias por venir una vez más a este aula de cultura del Diario de la Rioja y UNIR. Gracias también a todos los alumnos de UNIR, de la Universidad Internacional de la Rioja, que nos están escuchando a través de Internet. Y quería empezar el aula de hoy diciendo una definición de cultura que en ocasiones ya hemos utilizado en este foro, que es el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Entonces, es conocer todo aquello que nos hace ser como somos, por dentro y por fuera, y ayer y hoy también. Entonces, profundizar en la cultura implica, por lo tanto, conocer nuestra historia, para saber de dónde venimos, y también analizar la actualidad para saber cómo mejorarla. Y es, por lo tanto, dominar el pasado y el presente, diría yo, con la delicadeza de alguien que maneja una cometa. Y eso es algo que hace muy bien nuestra invitada de hoy, y por eso la hemos invitado a nuestra aula de cultura, y por eso estamos tan agradecidos de que haya aceptado acompañarnos. Entonces, como ella misma manifiesta, hoy además en el periódico La Rioja, la sociedad merece siempre la verdad, y no únicamente para no repetir la historia o los hechos más desafortunados de la historia, sino simplemente para conocer la verdad, ya que la desinformación es la peor de las dictaduras. Se utilizaba como titular hoy en la entrevista que aparecía en el periódico. Y los libros de Pilar Urbano, y en concreto su última obra, abordan periodos o contextos de gran desinformación, o sea, periodos o contextos que necesitan de una vela que arroje un poquito de luz en la oscuridad. Alguien ha dicho que sus libros son como una matrusca, como las muñecas rusas, que vas destapando una tras otra y van apareciendo sucesivas sorpresas. Y está claro que en este caso estas sorpresas encierran grandes y desconocidas verdades, o sea, como decíamos, porque si no fuera así, pues la biblioteca de Pilar Urbano, en lugar de estar llena de reconocimientos, estaría llena de querellas, y no tiene querellas, sino que tiene miles de lectores fieles. Entonces, por hacer alusión al dosier de su última obra, El precio del trono se ha dicho, dice, Es periodismo de investigación en estado puro, pero además tiene la intensidad y el ritmo del gran reportaje, la rotundidad de una exhaustiva documentación, el fuste argumental de un ensayo y la vivacidad descriptiva de una novela. Entonces, les presento a un invitado que no necesita presentación, que es Pilar Urbano, con todos ustedes. Muchas gracias. No hace falta. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Esto está lleno, ¿eh? Yo no voy a dar una conferencia, vengo a torear sin trapo, o sea, que más bien una charla y mirándoos, ¿no? Mirándoos si os interesa o no lo que estoy diciendo, y si no, pues cambiando de tercio. Porque son mil tres páginas de libro, y claro, no puedo contar el libro, ¿no? Sí, lo que ha dicho Andrés es verdad, es periodismo de investigación, la única norma, para mí la única norma del periodista, hay muchas, pero la esencial es no tener más dueño que la verdad, buscar la verdad y darla. Porque el periodista no trabaja para sí mismo, yo no soy periodista de cabecera de nadie, y cuando me preguntan, el rey, ¿qué ha dicho? Yo digo, ¿qué importa? O sea, el rey es un lector, el primer español, pero un lector más. No sé si lo ha leído, incluso tampoco es muy lector. El rey creo que no ha terminado el coyote en su día, no es como el príncipe, el príncipe Felipe es más lector. Él lo dice, yo no soy un rey león, no soy un rey león. Bueno, con esto quiero decir que no he pretendido, ni con este libro ni con ninguno, pero con este, que es el que vamos a hablar, ser turiferaria, ser cortesana, ser palaciega, ser complaciente. Con nadie he intentado ser objetiva. Es muy difícil, pero cabe, cabe hasta la objetividad mineral. Yo le decía a mi editor, no a un editor directo, sino al señor Lara, al marqués de Lara, le dije, mira, antes de firmar el contrato, te voy a decir una cosa, yo no sé si el rey va a quedar bien o mal. Pero, ¿qué me dice? Le decía, yo, pues que no lo sé, yo voy a investigar. He estado, siete años he estado, yo no sé, como se atran los hechos, lo van a dibujar. Yo no, yo no voy a decir nada, ni del rey, ni de Franco, ni de Don Juan, ni de Gila, los hechos. Voy a contar hechos, escenas, fraseo, y todo ello documentado con cartas, con testimonios, con fotografías, con archivos, con líneas online, de estas de, bu, 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 de archivos de la red NARA, N-A-R-A o F-I-O-A de Estados Unidos, de la CIA, donde he encontrado documentación muy jugosa, ya desclasificada. Documentación que se nos hurta y se nos veda aquí en España. Es curioso que nuestra historia nos la tengan que contar de fuera, la tengan que contar de fuera por espionaje o por relato del propio príncipe Juan Carlos al embajador de turno, y que luego este señor escribía un memorando a la metrópoli de la que dependía, a la Casa Blanca o al Foreign Office, si era inglés, o al Ministerio de Exteriores alemán. Estos países tienen una democracia más rodada y desclasifican periódicamente documentos. A veces lo desclasifican en mis libros, alguno he querido que se viera así. Está el documento desclasificado en cosas que no se afectan. Estaba hablando posiblemente, no, seguro, estaba hablando del príncipe, como futuro sucesor de Franco, y de pronto hay diez líneas tachadas, pero tachadas tosca y durísimamente, o sea, es una mancheta negra, que ellos desclasifican manón tropo. Yo he tenido que buscar en los desvanes, en los archivos privados españoles y en los archivos extranjeros. He tenido que ir a las fuentes que no están al alcance de la mano todavía, porque España, me parece que lo acabo de decir, no es secreta, es top secret, está sin desclasificar. La ministra Carmen Chacón, ahora al terminar su ejercicio, ha dejado unos legajos, unos paquetes de 600.000 documentos, se dice pronto, que se pueden desclasificar, que hasta ahora son secretos y que abarcan desde el 31, desde la República, hasta el año 75, hasta la muerte de Franco. Es decir, es un jundiosísimo, pero claro, falta que al ministro Morenes, al sucesor, le dé por decir que sí, entonces habrá más periodismo de investigación y posiblemente lo veremos en la red. De momento, no es fácil que un periodista se pueda dedicar siete años a hacer un reportaje, aunque sea de tomo y lomo y de mil páginas. Bueno, dicho ya esto, que es un poco el modo de trabajo, que así puede parecer muy árido, no es solo papeles, son testigos, testigos tan distintos y diferentes, como un agente del CSID o del SECED o de la CIA, cuando deciden hablar, y además poniéndolo todo, cogiendo con pinzas y poniéndolo en cuarentena, o un ex-etarra, cuando decide abandonar la banda, y está ya en un lugar más o menos seguro, que a veces es un monasterio de benedictinos en Lazcao. Bueno, no porque se hayan metido monjes, sino porque es un sitio donde se siente seguro y que no van a venderle. Y claro, esa información de un etarra, la muerte de Carrero Blanco, pues era la información de un etarra que perteneció al comando, no me sirve, si no tengo otra que la contraste y que la confirme. Entonces, pues una cosa es tener un etarra y otra cosa es tener dos, y al final tener una pequeña colección de ex-etarras que pueden ir contando y añadiendo fragmentos al puzzle. Bien, yo lo único que os puedo decir es que el libro tiene atrás casi 200 páginas o 100, muchas páginas con, no sé cuántas, notas, miles de notas, que son el respaldo y la garantía documental o testifical de lo que estoy contando delante. Y eso, he querido que sea así, aunque para algunos es más incómodo porque tienen que ir a buscar atrás la nota, pero el libro se va leyendo, como he dicho, se lee a veces como un thriller, como una novela negra, como una novela de espionaje, a veces como una novela, novela, ¿no? Se entra en las estancias donde se han decidido cosas, donde ha habido discusiones, el pardo, en Estoril, en Villajirala, en La Zarzuela, en la casa de Sofía de Grecia, en Atenas, o en Tatoy, en la Casa Blanca, en Despacho Val, en el vagón Érica de Hitler, donde Franco y Hitler discuten la entrada o no entrada de Franco de España en la Guerra Mundial, que sí, que sí que firmó, no firma ese día, pero no firma allí esa noche, firma tres horas después en Pijama, en Ayete, donde ha ido a pernoctar. El libro cubre un periodo largo de tiempo, un ciclorama de tres guerras, guerra civil, guerra mundial, guerra fría. Es decir, muchos años, desde el año 31 hasta el año 75, yo dejo a Juan Carlos jurando como rey. Si el reinado, el reinado ya vendrá. De momento, tenía que ponerle tapas a un kilo de papel, no podía servir cinco kilos, pero ya está investigado el revés, el revés del tapiz. Esas zonas negras, que, bueno, no sé, lo habréis leído, lo he dicho por ahí en algún sitio, lo he dicho en alguna radio o en alguna televisión. Tenemos, tenéis, tenemos derecho a saber, artículo 20 de la Constitución, a recibir y transmitir información veraz. Y tenemos derecho a conocer nuestra historia. Y alguien tiene que dedicarse a contarlo, no la de Felipe II o la de Carlos V, sino la historia más cercana, los hechos que construyen historia. Entonces, a mí me interesaba mucho saber si nuestro rey, Juan Carlos, había llegado libre de manos, sin hipotecas. por eso se titula el precio del trono. Y si había un precio, ¿cuál era? Y a quién se lo había pagado. O si lo habíamos pagado nosotros. O quién lo había pagado. A mí me interesaba también saber quién era Juan Carlos, cómo es el hombre, la densidad humana. Entonces, este libro, en realidad, es cómo se fabrica un rey en ambientes hostiles, en ambientes adversos. Juan Carlos va a tener una especie de esquizofrenia de conciencia que luego resolverá. Pero luego, tardíamente, durante años, él tiene que simultanear dos vidas, dos ambientes, dos cortes, dos autoridades. La de Estoril, la de Villagiralda, donde el rey es Juan III, es su padre, allí él es su majestad. Y cuando Juan Carlos llega allí, Juanito, no es nadie, no es nadie. Y además le dicen que se calle, que cierre la boca. Y él tiene que obedecer. Y si no va, en una fiesta de cumpleaños, su padre dice, hoy el príncipe ha salido de mi obediencia. Es importante recordar esta autoridad que tiene, esta autoridad que tiene un rey, un jefe de la Casa Real en los Borbones, en su familia, a efectos de decisiones posibles que se tengan que tomar en un muy proximísimo futuro. De alguien que se ha salido de la obediencia. Bueno, yo luego, si queréis, en el coloquio hablamos de un modo más paladino, más explícito, pero ahora estoy un poco en una charla y sé que hay unos alumnos oyéndola y que hay unas televisiones y tal, no me corto un pelo porque hay una televisión, pero hay un respeto al respetable que no veo, que a lo mejor no quiere que le hable de estas cosas o está adorminándose y no vamos a despertarle con sobresaltos. Bueno, tiene que conciliar dos mundos hostiles, muy distintos, muy contrapuestos, porque Don Juan es un proscrito en España, no tiene permitida la entrada ni atracar el saltillo en ningún puerto. Es un muerto civil. Yo he buscado en las hemerotecas y buscad, si queréis, de Don Juan. No hay más registro que cuando se entrevista con Franco en el yate Azor en 1948, en la bahía de Donostiarra, y ni siquiera has mencionado como Don Juan, sino como el conde de Barcelona. Bueno, no existe. En la boda de Juan Carlos con Sofía en Atenas, ahí estaban Don Juan y Doña María como padres del novio. Sin embargo, en la información que se nos trasladó, tanto la de la Agencia F como el nodo como el ABC, y eso está en las hemerotecas y en las filmotecas, no aparecen ni Don Juan ni Doña María porque fueron censurados sus nombres y sus imágenes. A lo mejor no lo dijo Franco, lo dijo alguien que quería que era más franquista que Franco y que quería quedar muy bien. A lo mejor Rafael Arias Salgado, el padre de Rafael, el ministro de Arias Salgado, pues a lo mejor se llamaba Rafael también. Se llamó entonces con Sofía aquella boda la boda del huerfanito. No me parecían sus padres, pero esto es verdad. Entonces, él tenía que estar en un ambiente cuando iba en vacaciones y al que pertenecía legítimamente tenía allí su pasado, tenía su legitimidad dinástica, y cuando iba en vacaciones ese ambiente era un ambiente de oposición al franquismo y de liberalidad, o sea, de democracia liberal. Y cuando volvía, cada vez que pasaba la frontera de Extremadura, al despedirse, cuando tomaba el Lusitania Express, su padre le recordaba la boca cerrada basa al enemigo, que basa al enemigo. Esto es la conciencia de un chaval, de un adolescente, de un joven, son dos mundos contra los que se le iban creando. Y por otra parte, para él, Franco no era el enemigo, era el que le estaba dando la beca, porque él era el príncipe becario, el príncipe a la espera, el príncipe en formación, mantenido, vestido, alimentado, con vivienda, en la casita del príncipe o en Zarzuela, o en las academias militares, sin pagar un duro, hasta los esmoquines y la ropa. Era un hombre que tenía que estar haciendo méritos, era un becario meritorio, y tenía que ser, y lo sabía, ser chequeado, examinado, testado, o sea, Franco lo miraba, una relación muy subrealista, cuando me dicen ¿cuál es la relación? A veces era de afecto, a veces era, Franco le quería, Sofía, la princesa entonces, cuando llegaron aquí en viaje de novios, fue la primera de verlo, le dijo Juanito, a Franco, le brillan los ojillos cuando te ve, los ojitos, cuando te ve, tu padre está descartado, a ti te quiere, disfruta cuando estás, tú eres el que va a reinar, nuestro sitio es este, es muy importante porque apuntala y da seguridad a Juan Carlos, esta forma, esta visión que tiene Sofía, ella es poco intuitiva, es una mujer muy deductiva, pero me decía a mí, pero es que estaba a la vista, estaba a la vista, ¿no? Franco, babeaba con Juan Carlos, pero claro, luego también le exige con dureza, desde alteza, alce la cabeza, baje los brazos, tiene que tener marcialidad, no basta con que sea guapo, tiene que tener buenas notas, ha de superar los exámenes, y si no los supera, es mejor que no se examine, y que entre en la academia sin examinarse, pero no puede quedar mal el que va a ser rey, bueno, esto lo llevaba a extremos, como por ejemplo, una vez que Juan Carlos le dice, mi general, me han propuesto que participe en el pentalón hípico, estoy muy ilusionado, voy a empezar a entrenar a fondo, pero el comienzo también dice, olvídese la alteza, olvídese la alteza, vuestra alteza no puede competir, porque vuestra alteza no puede perder, es que no voy a perder, voy a hacer muy buen papel, lo hago bien, soy buen jinete, doy bien en salto, peor, porque entonces si ganan, dirán que ha ganado por ser el príncipe, bueno, entonces claro, este tipo de, esto dice, esa exigencia, sí, es que pronto le pone unos guardaespaldas, una vigilancia, que para un chico joven es duro, pero sobre todo, él estaba rodeado de gente, dicho hostil, de caimanes al acecho y se tuvo que blindar, se tuvo que proteger, no de males físicos, sino del espionaje, estaba microfonizado, espiado, espiado en las cartas, espiado en la correspondencia suya, esto creo que lo he contado hace un momento, lo he contado, no, pues me acaban de entrevistar, no sé si lo he contado aquí o en la entrevista, por ejemplo, pues como oficial de, 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 Juan Sebastián Elcano, oficial de Marina, pues en uno de los puertos que toca, en el Río Janeiro, baila con una chica brasileña, le gusta, se enamorizca un poco de ella, entonces ya quedó bien, mucho o poco, y bueno, era muy, muy enamoradizo, entonces, no sé si después también, pero entonces, era muy enamoradizo, yo creo que sí, que siempre le ha gustado esto, entonces, eso es, va con el gen borbón, le viene de casta al galgo, pero bueno, entonces, se enamora de esta chica, y le dice, te voy a escribir una carta, y en cada puerto se la entregaré al cónsul, como si hay embajador al embajador, y efectivamente le escribe cartas largas, y las entrega al cónsul, al embajador, pero la chica no contesta nunca, esas cartas van directamente al ministro de Exteriores, Castilla, y de ahí a la mesa de Carrero, o a la mesa de Franco, bueno, es un ejemplo tonto, porque no era cosa política, pero cuando eran conversaciones con su padre, lo mismo, estaban grabadas, y luego, transcritas, y toda maniobra que tú quisieras hacer, toda conversación, estaba vigilada, la reina me decía, yo a veces sigo abrir una puerta, en Zarzuela, en tiempos de Franco, y me he encontrado, que había un ujier, o una doncella, mirando por la cerradura, y no eran curiosos, no podíamos reñirle, entraba en su sueldo, estaban para eso, bueno, pero una situación difícil, por otra parte, él sabía que tenía al búnker, al movimiento más franquista, al movimiento más ultra, movimiento, me refiero al movimiento nacional, la falange convertida en movimiento nacional, y a los sindicalistas, todos estos eran enemigos, de una democracia, ellos querían un partido único, no querían una monarquía de partidos, veían detrás de eso, la manonera, la masonería, no querían, también estaban los militares azules, que se llamaban los militares más ultras, que habían, algunos, no todos, muchos de ellos, habían estado de oficiales, en la división azul, o, bueno, eran generales, generales del franquismo, y por tanto, según la Real Academia ahora, de la historia, pues de un totalitarismo, han dicho, pero siempre hemos dicho que era una dictadura, es decir, había una predación de libertades cívicas, ciudadanas, de grupos, sobre todo, las libertades políticas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, de cátedra, de asociación, de reunión, de sindicación, de partido, de participación, de huelga, de la huelga, todo esto, pues, en castellano se llama dictadura, aunque no hubiese torturas en el año 69, pero había dictadura, y Juan Carlos no iba a hacer una dictadura, iba a hacer una democracia, en algún momento, en varios momentos, pero uno, uno, por ejemplo, que le dice a Franco, mi general, porque no me deja entrar en un consejo de ministros para ver cómo preside, cómo lo conduce, entonces, Franco dice, no, no serviría de nada, Alteza, como la Franco, vuestra Alteza tiene que hacer, tener que hacer otras cosas distintas, vuestra Alteza no podrá hacer nunca lo que hago yo, y yo no tengo que hacer lo que hace vuestra Alteza, y agrega, yo he ganado una guerra, no me pidáis que os gane la democracia, bueno, Franco sabe perfectamente que Juan Carlos va a hacer democracia, pero Juan Carlos no lo dice, entonces, en esos 27 años que está aquí, está haciéndose como, se está fabricando un rey astuto, taimado, fingidor, disimulador, como él dice, he aprendido de Franco el galleguismo, oír, callar, escuchar, escuchar, callar, ¿no? Se lo dice a Franco en algún momento, lo he aprendido, de vocencia, él no puede decir lo que va a hacer, porque sabe que tiene todo ese entorno de oposición, sin embargo, y esos no le van a facilitar el trono, sin embargo, él, se busca la vida, se busca patrocinadores de la monarquía, y los busca en clandestinidad, jugándosela, porque con todo ese espionaje, microfonización y todo eso, él recibe clandestinamente, en la zarzuela, a los jóvenes profesionales, que son, que serán los nuevos políticos, emergentes, un Luis Gamir, socialdemócrata, un Luis Solana, socialista, un Fernando Morán, socialista, del grupo de Tierno, pues un Miguel Herrero de Miñón, democristiano, este tipo de personas, Jordi Pujol, catalanista, va recibiendo una serie de personas, que todavía no están en el ejercicio político, José Pedro Pérez de Orca, pero con los que ya empieza a hablar, de la constitución, que habrá que hacer, de cómo hay que hacer esto, que luego lo hablará con Adolfo Suárez, y además en servilletas de papel, de paradores, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, bueno, entonces, esto es una forma de ganarse la vida, está queriendo, la vida, la vida futura, está queriendo hacer ver a estas personas, que él, va a reinar con democracia, además, le dice bien claro, si no hago la democracia, el trono dura, lo que un merengue la aporta en la escuela, pero, más importante para él que esto, porque estos chicos no tienen poder ninguno, no tienen partidos, ni están legalizados, son profesionales de la abogacía, del grupo naviero de los Aznar, del grupo Urquijo, nada, nadie, nada, sin poder, él busca la vida en Estados Unidos, su verdadero sponsor, su verdadero patrocinador, y esto es una de las líneas maestras de este libro, las líneas claves, es, como, Estados Unidos, en tiempos de Nixon, en tiempos de Gerald Ford, y con Herring Kissinger, el hombre fuerte, de, de esas dos, de tres, presidencias de Estados Unidos, van apostando, desde 1968, por Juan Carlos, es impresionante ver el documento, porque no apuestan por el príncipe, Juan Carlos, sino por Juan Carlos de Borbón, que podrá ser sucesor en la jefatura del Estado, sucesor de Franco, entonces se constituye ya en el año 68, un grupo ad hoc, presidido por George Ball, es un subsecretario de Estados Unidos, para que vayan haciendo un seguimiento y un estudio sobre la idoneidad del príncipe, la idoneidad de Juan Carlos, idoneidad en función de los, es muy cínico, pero lo pone así, de los intereses y la seguridad nacional de Estados Unidos, choca, entonces, es que los señores quieren apostar y apadrinar a un príncipe, como futuro jefe de Estado, si el ejercicio suyo del poder, beneficia a Estados Unidos, y es muy garbancero, pero también muy lógico, lo que les interesa a los Estados Unidos, de España, del príncipe, de Franco, de Carrero, de cualquiera que esté en el poder, es que garantice el acceso a las bases, no eran importantes, sí, sí, importantísimas, en aquellos momentos, guerra fría, 1973, 1969, 1975, guerra fría, y en esa palangana del Mediterráneo, una palangana con dos puertas, Hormuz y Gibraltar, se está dirimiendo esa confrontación entre la quinta escuadra y la sexta flota, no disparan, pero están hostigándose, y ahí, en esos momentos, con los comunismos ascendentes en Italia, en Portugal, y en Francia, en Portugal, podemos pronto, ¿no?, con la revolución de los claveles, y en los otros dos países, Italia y Francia, con gobiernos de coalición, con lo cual, es muy difícil que gobiernos en los que hay ministros comunistas, puedan pertenecer a la OTAN, que es el pacto contrario al comunista, al soviético, al pacto de Varsovia, y donde Grecia y Turquía se han salido de la OTAN, por el conflicto de Chipre, y donde en Libia el coronel Gaddafi ha dado un golpe de Estado y ha echado a los americanos de las bases, solo queda un país, una plataforma que tiene 8.000 kilómetros de costa, y que es España, para defender todo eso que es la panza blanda de Europa, y por tanto, en aquellos momentos, pieza clave, pieza clave por la que hay que apostar, y si alguien estorba, como Carrero Blanco, que no quiere entrar en la OTAN, que no quiere prestar las bases, que no quiere que los aviones americanos, en la guerra de Yom Kippur, de Oriente Medio, reposten en Torrejón, y que además dicen, nosotros no vamos a entrar en la OTAN, y nos vamos del bloqueo occidental, porque no nos ponen plato en la mesa, y no queremos ser criados de nadie, ni alquilamos las bases como un cortijo, nos vamos, y además tenemos el arma nuclear, tenemos el proyecto I, el proyecto Islero, y se lo enseñan dos folios, la bomba de protónio, bueno, pues el solito se ha metido en el corredor de la muerte, son horas, la mañana siguiente, se ha aprovechado el túnel de ETA, y Carrero vuela, vuela por otras razones distintas a las que ETA tenía previstas, eso está demostrado en este libro, no es una frase que he suelto yo aquí, son 200 páginas, y me ha llevado más de 7 años, esto sí que ha sido 10, 10 porque me equivoqué al principio, creía que el partener de la OTAN, de la ETA, yo sabía que ETA sola no había sido, pero yo creía que habían sido Arias, el gobierno, ministros del interior, ministro del interior, algún fiscal, algún magistrado, las fuerzas de los mismos servicios de Carrero, creí que el otro enemigo estaba en el interior, y eso me desvió un poco, durante un tiempo, hasta que ya corregí el tiro, vi por dónde había que orientarse, bueno, no sé, voy a contaros quizás alguna anécdota, porque creo que es lo que más anima una charla, y enseguida me abro al coloquio, para que preguntéis, vosotros en el coloquio iban a surgir cosas, por ejemplo, podría decir, pone por qué, y por qué se ha remontado al año, porque el libro empieza con Don Juan, trayendo los restos, en un féretro los restos de Alfonso XIII, por Cartagena, por donde salió, desde Roma, desde el exilio, para llevarlo al escorial, y se cuadra ante su hijo rey, y en ese viaje, en tiempo real de viaje, en esa navegación, él va evocando toda la historia de cómo se pierde un trono, cómo lo pierde Alfonso XIII, y cómo él no lo recupera, y al final va a Juanito, y es una historia dura, tensa, en la que Don Juan, va a estar enfrentado a Franco, sin verse, se ven tres veces, únicamente, desde el año 41 al 69, se ven en tres momentos, pero las conversaciones esas, también están transcritas, pero sin verse, con una correspondencia, de esgrima, una esgrima, y no de salón, sino amando blazos, amando blazos fuertes y duros, diciéndose verdades de a puño, con mucha cortesía, Alteza, mi general, sepa usted que, bueno, se decían de todo, Juan diciéndole, claramente, que estaba usted ocupando mi sitio, estaba usted usurpando, le llama usurpador, continuamente, no le llama dictador, le llama el usurpador, bueno, esa correspondencia, que empieza en el año 41, y que tiene un punto de inflexión, de inflexión, en el año 43, en el año 43, curiosamente, yo he dicho, ¿por qué narro, por qué pongo un ciclorama de tres guerras, de las tres guerras, porque cuando, mientras discurre la acción, la acción hay tres guerras, y líderes y dirigentes mundiales, que van a tener que ver con el trono, que van a tener que ver con el trono de España, o sea, el trono de España se acerca o se aleja, según los intereses de Churchill, de Roosevelt, de Hitler, de Mussolini, entonces, ¿quién es entonces el candidato de Alfonso XIII? Alfonso XIII, aquí está documentado, financia el golpe de Franco, un golpe, quiere un golpe de guantelazo, corto y silencioso, que lo dé Franquito, en la mesa de hazaña, lo que no sabe es que Franquito, va a dedicarse tres años, hacer una campaña de eliminación del enemigo, porque frase de Franco, una periodista americana del momento, es, aquí no hay sitio para vencedores y vencidos, cuando don Juan le dirá, no, no, yo quiero ser rey de vencedores y vencidos, quiero ser rey de todos los españoles, en 1943, a don Juan se le ofrece, esto también puede parecer surrealista, se le ofrece el trono, desde tres puntos, tres personajes, le ofrecen el trono, tres personajes que no tienen el trono, uno es Adolfo Hitler, la condición que le pone, es que permita, que la Bermas, atraviese, los agrícolos alemanes, atraviesen la península, no para ocuparla, no para quedarse, pero la atraviese, para tomar Gibraltar, y hacer la operación, y más, que es, entrar en Europa, por la parte del sur, por la parte del sur, que solo, no va a poder hacerse, y luego, habrá la operación Casa Blanca, el desembarco de Casa Blanca, a los aliados, bueno, la respuesta de don Juan, a través de Muñoz Grandes, y de Areilza, José María de Areilza, es muy clara, ni por todos los tronos del mundo, gritó Johann Hitler, a la vez, ese mismo año, Weston Churchill, los aliados, le ofrece el trono, y además, ya le felicita, lo da como un hecho, ¿no? Congratulations, Heidner, le llama por teléfono, a Lozán, de donde él está, exiliado, y le explica, le dice que en breve, en breve, va a ser derrocado Franco, porque van a provocar, unos, focos, de subversión, del maquis, los maquis, los maquis ruskis, los maquis rojos, en ese momento, son aliados, de los Estados Unidos, porque estamos, en la guerra mundial, entonces, Rusia, es un país aliado, de Estados Unidos, y de Inglaterra, entonces, la CIA, está entrenando, a los yanquis, para ser más precisada, no la CIA, porque no existía todavía, faltaban unos meses, se llamaba, OSS, Office Strategic Service, pero era lo mismo, la CIA, la CIA, estaba entrenando, a los maquis, para que, simultáneamente, en Pirineos, en Andalucía, y en el parte Cantábrica, en Santander, hubiese, unas sublevaciones, unas entradas, unas sublevaciones, que dieran lugar, ocasionaran, la entrada, del ejército americano, para sofocarlo, y esa entrada, de los aliados, sería el momento, el motivo, para que una serie, de generales, sobornados, dos por Churchill, Operación San Jorge, muy bonita, muy bonita, muy bonita, que está ahí contada, con nombres, apellidos, detalles, esa sí que es, bueno, y Jan Fleming, el de James Bond, era uno de los sobornadores, o sea, el que luego hace las películas de James Bond, entonces era un agente británico, interviene en esa operación, y es muy bonita, porque, claro, yo doy los nombres y apellidos, de los generales ilustrísimos, excelentísimos, generales muy conocidos, y las cantidades, con las que son sobornadas, y el repartidor del dinero, es un banquero bastante conocido, se llama Juan March, Juan March, y eso se hace todo desde Mallorca, y es Churchill, el que sobornas generales, no para que maten a Franco, no para que derroquen a Franco, sino, perdón, para que lo mantengan neutral, salvo que llegue el momento de entronizar a don Juan, don Juan, es anglófilo, y a ellos les interesa tener a un hombre, que no sea, no esté aliado a Hitler, y tenerlo ahí en España, en el decurso de la guerra mundial, es también lógica, lógica, interés lógico, bueno, y la tercera persona, es que Franco, como buen gallego, y como dirigente de un país, en aquel momento, muy fuertemente policíaco, con muchas tramas de espionaje, la falange espiaba, la falange era paramilitar, en aquel momento, y tenían sus agentes de información, yo he tenido documentos que los he encontrado con el membrete de falange, documentos que afectaban a don Juan, o a Juan Carlos, o a Franco, y el que los daba, maquinográficamente, los guardaba, con estampilla del yugo y las flechas, la falange, los grupos de información militar, los grupos de información policíaca, Franco siempre tenía información puntual y buena, buena, de fuente A1, Franco sabe estas dos ofertas, inmediatamente hace la suya, que es el tercero que ofrece, en el año 43, y le dice a don Juan, que puede venir a España, como príncipe, a la espera, si jura el movimiento, la fidelidad al movimiento, la lealtad al movimiento, y se le dará casa civil, dotación presupuestaria, secretaría, estatus de tratamiento de Alteza Real, estatus en el protocolo, es una tentación para don Juan, no lo duda, no lo duda, responde, primero, yo no puedo jurar el movimiento, porque yo no puedo ser el rey de la falange, yo no puedo ser el rey de un partido, pero Franco contesta, que no es un partido, que es un movimiento, no puedo ser el rey de un partido, ni el rey de los vencedores, yo tengo que ser el rey de vencedores y vencidos, yo tengo que ser el rey de todos los españoles, entonces, yo tengo que ser el rey, no el príncipe, a la espera, de modo que si yo entro, usted se tiene que ir, o se tiene que dar, en el puesto que yo le dé, de jefe de las fuerzas armadas, de jefe de los ejércitos, pero si yo soy el rey, yo no puedo ser un príncipe a la espera, y tercero, dice, casa civil, dotación, sueldo, mire, en mi familia, mientras espero, en mi familia, tenemos una costumbre, los reyes, cuando no trabajamos, no cobramos, es una forma de hablar de don Juan, muy clara, no tiene vuelta de hoja, bueno, esto está indicando claramente, que la situación mundial, de paz o de guerra, en el momento de guerra mundial, interviene, influye, en la marcha del trono, entonces, bueno, he puesto esto como una anécdota, y voy a ir ya en directo al final, voy a terminar para que vosotros podáis hablar, porque son las nueve menos veinte, yo creo que es hora de empezar un coro, tranquilo, voy a ir al final, en este libro hay trama rosa, hay tramas de amores, hay tramas de dramática, de patética, como cuando Juan Carlos mata a su hermano, eso está contado con sus propias palabras, es decir, lo mata por accidente, desgraciado, involuntario, y que va a marcarle muy hondo, aunque tiene siempre conciencia de inocencia, pues ha sido jugando, están jugando y están jugando a los TVOs, eres un hombre muerto, eres un traidor, cuánto disparas, y eres valiente, cobardica, cobardica, su hermano le está diciendo esto para provocarle, y otro, en una escena de hermanos, cree que la pistola está descargada, una pequeña pistola que le ha regalado un compañero de academia, el padre académico, padrino académico, es un compañero del curso superior, Javier Travesedo. A eso está habiendo bastante leyenda falsa, que se le había regalado Franco, que era una escopeta, incluso la nota necrológica que dio la embajada de España en Portugal, dictada o ordenada por Franco, era falsa toda ella, porque decía que el infante don Alfonso estaba limpiando su arma cuando se le disparó, no es así. Entonces Juan Carlos en aquel momento se lo cuenta a su íntimo amigo Bernardo Arnoso, que le llama Mana, allí en Estoril, le cuenta cómo es, cómo fue, y yo tengo ese relato de Bernardo Arnoso, pero cuando pasados 50 años se lo cuenta a Sabino Fernández Campos, al jefe de su casa, lo contará más gente, pero de luego, el otro relato que yo tengo es el de Sabino Fernández Campos, tal como lo he escuchado de Juan Carlos. Sabino no conoce el relato de Arnoso, de Juan Carlos Arnoso. Me cuenta esto, y entonces yo digo, esto se parece muchísimo al otro relato, y voy a confrontarlos, y son idénticos incluso con la expresión de, y le di aquí, y le clavé aquí, se lo clavé aquí, o como que se derrumba el suelo. Cuando yo metí el dedo índice en el gatillo, creyendo que iba a haber un retroceso blando, y aquello ofrece resistencia, me di cuenta de que había una bala en la recámara, al menos una bala en la recámara, pero ya no había remedio, la bala ya estaba en el ánima del cañón, y a la velocidad del sonido. Bueno, pues vi que esos dos relatos eran idénticos, habían pasado 50 años entre uno y otro, es decir, tal como se habían quedado grabados en la conciencia de Juan Carlos. Esto es un drama para él, pero son... Esa tarde, en la capella ardiente, es un Jueves Santo, estaban con corbata, iban a irse a los monumentos, a visitar los monumentos del Jueves Santo, habían ido por mañana a los oficios, estaban vestidos, estaban... Juan Carlos estaba estudiando en su habitación. Cuando ya han envuelto al niño, a Alfonsito, en la bandera española, están en la capella ardiente, don Juan le agarra del antebrazo a Juanito, y le dice, júrame que no lo has hecho a propósito. Eso es lo que realmente le raja, le resquebraja, entonces... Y ya, él no quiere ya seguir estar en la capella ardiente, se lo dice a manarnos, se dice, no, no puedo, prefiero estar aquí donde ha muerto, que estar abajo. Mi padre me ha dicho esto. Bueno, hay una foto muy patética, que es viniendo, volviendo de Cascaes, del cementerio, y van en el coche fúnebre, van delante el chofer y don Juan, y detrás, solo en la asiento, atrás, solo vestido de uniforme, y mirando a la nada, Juan Carlos. Parece como que es la conducción de un preso. Y al llegar a la casa, le dice don Juan, y no te quites el uniforme, que te vuelves a la academia. A partir de ahí se produce una ruptura muy importante, una ruptura humana, que luego va a continuar entre el padre y el hijo, porque, bueno, pues porque Juan Carlos, Juanito, aquí lo que está haciendo es labrándose el camino del trono, la alfombra roja hacia el trono. Y claro, don Juan, en algún momento, en más de un momento, le dirá, tú estás, yo te he enviado allí a representarme, y no a que me suplantes. Y Juan Carlos le responde con bastante racionalidad. Dice, papá, si tú quieres, yo cojo a Sofía y a los niños, hago las maletas y me voy a un destino de capitán, que es lo que soy. Pero en España no habrá rey, porque a ti Franco te ha descartado. O llamará a mi primo Alfonso. Bueno, eso es otro tema que se va a ver también, el clan del pardo y el rey que ellos tienen en reserva, que es Alfonso de Borbón Dampierre, el marido, en una operación de Villaverde, el marido de Carmencita, Franco, la nietísima. Franco no cae en la tentación del nepotismo, en esa. En otros nepotismos, si tiene seis miembros de su entorno más pretoriano, más íntimo, de ayudantes o de ministros exteriores o de embajadores en Portugal para vigilar a don Juan, que son su hermano, su cuñado, su otro cuñado, su primo, Salgado Araujo, seis personajes, o que le llevan las fincas. Pero en este nepotismo de establecer una línea de monarquía que no es lícita, que no es legítima, y que sería la continuación del franquismo por la vía del trono, no cae, porque él es monárquico, a su manera, pero es monárquico. Bueno, entonces, llego al final, voy a llegar un poco al final ya, y dejo a Juan Carlos jurando ante las cortes de Franco en una situación muy difícil, o sea, yo lo veo como un equilibrista en un alambre enjabonado, porque va a jurar como rey sin legitimidad dinástica, que es la legitimidad de un rey, viene de su padre, y su padre no ha renunciado en él, renunciará dos años después, cuando vea que esto está encarrelado hacia una democracia, pero en ese momento no ha renunciado, no tiene la legitimidad dinástica, no tiene la legitimidad popular, porque el pueblo no lo ha elegido, no lo apoya, no lo conoce apenas, lo conoce como ese chico que en los días del desfile de la victoria aparece detrás de Franco, no sabemos ni qué piensa, con una sola ceja, y como él le decía a Mitarán, qué cara de tonto se le pone a uno, ¿verdad, presidente?, cuando espera, 27 años esperando, el pueblo no lo conoce, no lo quiere, y cree que va a ser una fotocopia de Franco, que va a ser el rey de Franco, más franquismo, y sin legalidad, porque la legalidad con la que empieza a reinar es la legalidad espuria de un franquismo que él va a enterrar dos días después, de modo que en ese momento la fotografía de quienes la acompañan son los presidentes y dirigentes de las dictaduras, entre ellos Pinochet y Melda Marcos, de su esposo, Marruecos, Bulgaria, dos o tres días después, en los Jerónimos, cuando la exaltación ha cambiado, el dramatis personae ha cambiado el escenario y ha cambiado el paisanaje y los personajes, son los dirigentes, presidentes o jefes de gobierno de todas las democracias occidentales, monarquías o no monarquías, empezando por el vicepresidente Rockefeller de Estados Unidos, el príncipe Felipe de Inburgo de parte de Inglaterra, pues la reina no se desplaza ni en carroza, y luego Giscard Stein, el presidente de la República Francesa, que con Heinrich Smith, el alemana, es decir, están respaldándole, ese respaldo procede ya de las decisiones tomadas en Estados Unidos por Harry Kinsinger, por el Bildelberg Group, es decir, están apoyando a un posible socio o sucursal, y ahí, en ese momento, cuando él está jurando, pues, este hombre sin legitimidad y sin legalidad, va a hacer lo que Javier Cercas llamaría anatomía de un instante, de un instante que dura tres años, en el vacío, hasta que, en otro diciembre, en 1978, tres años después, él se desapodere, cede, ceda todo el poder, bueno, decía, me he desplumado de todos mis poderes, decía yo, bien claro, decía yo, empiezo a reinar y tengo todos los poderes de Franco, he recibido todos los poderes de Franco, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, durante tres años yo podía hacer y decir lo que quisiera, a los tres años con la Constitución se desapodera, nos entrega los poderes, nos convierte en pueblo soberano, él queda como un monarca representativo del pueblo, nos representa sin poderes, no tiene poder ninguno, todo lo que el rey no gobierna, no puede tomar una decisión, no puede decir como dijo el 23F, Jaime te ordeno que retire los tanques, nos vino muy bien que lo dijera, pero no podía decir, porque la cadena de mando militar terminaba en el presidente del gobierno, no en el rey, es una presidencia representativa simbólica, es el jefe supremo de las fuerzas armadas, dejamos el jefe sobrenatural de las fuerzas armadas, bueno, entonces, en ese momento cuando él, en el año 78, firma la constitución, no la jura, la firma, no la jura porque nos la está dando, es él quien nos la da, se convierte en el rey patriota, entonces, al final, aunque solo sea por decir esto, yo creo que el rey queda bien, en el libro, aparte de eso se va viendo la textura y la envergadura y la densidad de un hombre que es un superviviente y que demuestra en momentos serios, graves, dramáticos, como la muerte de Carrero, demuestra valor y demuestra lo que tiene y lo que hay que tener, sin chaleco, antibalas, preside el entierro cuando no sabe si el próximo es él y cuando hay un vacío de poder de hecho, fáctico, porque Franco ha quedado gorogi, como él dice, está gorogi, le dice a su padre, o la reina me dijo, le pregunté cuál fue la reacción de Franco y la reacción de Franco fue la no reacción, entró el moquillo y se fue a la cama, con gripe. En ese momento, la castellana, entonces llamada venía Generalísimo, pisando raya amarilla, él da la cara a la incertidumbre. En otro momento, cuando es jefe de Estado en funciones, marcha verde, Franco muriéndose, Sofía le dice, tu sitio está con la tropa. Entonces da otra estampa magnífica de Gallardía que el pueblo español necesitaba ver, baja al ayun y baja al ayun en plena marcha verde a hacer un gesto y además él solo dice a los ministros, está en funciones, pero dice a los ministros, los árabes necesitan gestos y yo ahora tengo que hacer un gesto y el gesto es ir, pisar arena, ver a la tropa, arengar a la tropa y decirles no vamos a disparar contra una multitud que viene de niños y de mujeres desarmados, pero nadie nos va a empujar, nos vamos a ir con honor. Él hace ese gesto, por cierto, sin escolta, es así, con peligro porque pueden dispararle, el avión suyo no lleva escolta, se llama que va de punto, que va de perro, bueno, pues a él que tenía que ir en el avión de punto, va en el avión de perro, sin escolta. Hace ese gesto, regresa, tuvo que ser un solo día, él, insisto, jefe de estado en funciones, en funciones, convoca con urgencia al consejo de ministros y les dice, señores, dentro de un momento me va a llamar el rey Hassan. Entonces, el ministro exterior, escortina, dice, lo sabe, lo adivino, lo adivino. Entonces, he hecho un gesto y él necesitaba este gesto, él necesitaba un puente de plata para irse, para dar la vuelta. Y eso le he servido de bandeja. Y efectivamente, dice, me va a llamar, cuando me llame, ustedes tienen que decirme qué le digo. Eso ya corresponde a ustedes. Ustedes me tienen que decir qué le digo. Y entonces, entra una mujer, dice, se acerca y le dice, lo he oído, Alteza, llaman del Palacio Real de Rabat. Parecía una cosa como pactada o como conchabada, ¿no? Y es verdad, entonces, sale Juan Carlos, habla con Hassan II y vuelve y dice, bueno, pues muy bien, está muy impresionado, está muy contento y me ha dicho que mañana mismo, le ha gustado mi gesto, ha habido un jefe con la tropa, que es la misma frase que había dicho la princesa Sofía, la tropa necesita ver al jefe. Y mañana mismo viene aquí su primer ministro para empezar a negociar la retirada de la Marcha Verde. Bueno, eso quiere decir que hay alguien ahí que sabe, ¿no?, afrontar las situaciones y plantar cara al viento en contra, ¿no? Para mí, esas son virtudes de un monarca superviviente que superviviente de 27 años, muy difíciles. Yo creo que tenemos, hemos tenido un buen rey y con sus puntos de sombra y sus puntos de sol, no es un santo, y tampoco es un sabio, como él dice, voy a decir, voy a decir una frase suya, él se describe así, yo de aquí, poco, pero de aquí, mucho. Y que ya además tengo la palomita, se refiere al Espíritu Santo. He terminado por mi parte y vosotros traigo. Sí, muchas gracias, Pilar. Mira, antes de dar paso a quien quiera formular alguna pregunta, también decirles que fuera y unos cuantos ejemplares de este fantástico libro y Pilar está encantada de dedicaroslo como solemos hacer cuando viene un escritor a esta eula. Te quiero hacer formular yo la primera pregunta. Has hablado muchas veces de la reina y tú a la reina la conoces muy bien porque así como este libro no está escrito con el rey, o sea, que quede claro también porque no te has sentado con él a escribirlo, los de la reina sí, o sea, te has sentado con ella, ¿no? a escribirlo. Entonces, pues se dice que si es muy profesional o que si en realidad reina ella y no él y tal, ¿cómo nos la sitúas así en dos retazos dentro de la familia? Ella me dijo que no quería, eso de profesional no le había gustado nada, ¿no? Dice, eso de profesional no me ha gustado y luego cuando se lo dije al rey que no le ha gustado y dice, pues si eso es un piropo, eso es un elogio porque, dice, ella fue mi compañera, vamos a ver, el rey se casa con unos grados de amor los necesarios, ¿no? imprescindibles, pero un alto porcentaje, es suficiente, dice, bueno, yo le pregunté, dice, hombre, mujer, hombre, mujer, enamorada así apasionadamente y en inglés, pues no, pero me gustaba en su conjunto, ¿no? dice, pero ella fue siempre, ella fue siempre mi compañera, fue mi compañera y además estaba no solo a mi lado, sino de mi lado, entonces, ella en un momento determinado le da a él seguridad, lo apuntala y le hace creer en sí mismo, ¿no? Eso un hombre lo valora mucho, me contaba, dice, venía, cuando hacíamos los viajes que decía Franco, alteza, salga y que le conozcan por los pueblos, bueno, no hago así porque había adelgazado a Franco y tenía la dentadura que le bailaba y por eso, como decía Pemana, Franco se le entiende por los salideros, ¿no? Bueno, pues, que les conozcan, pero nos llevábamos a pueblos y allí la falange ya había movido el cotarro y nos tiraban de todo, nos tiraban, como dice el rey, patatas, tomates, huevos y cosas más asquerositas, no sé qué serían, incluso golpeando el coche, el capo del coche y le conducía yo, y ella, no se le ocurre otra cosa, en Yodio, por ejemplo, que había, estaba con bronca que querían volcar el coche, no se le ocurre otra cosa, que abrí la ventanilla y le dice a una mujer, ven, ven, no grites, dime lo que quieras, ¿no? Y entonces me di cuenta que tenía mirado a Sofía la Brava, ¿no? Bueno, sí, Sofía la Brava es una mujer que, como la sitúo ella, no gobierna, ella no reina, pero ni mucho menos, pero hay un momento, una época, mientras yo dura este libro, en el que ella sí que influye bastante, porque ha vivido en la corte, porque tiene entrada en todas las monarquías en las que todavía no tiene Juan Carlos, ella es la abre puertas de una serie de monarcas reinantes, que a Juan Carlos lo ven como un apestado todavía, me lo contó un día, que los reyes daneses y que los reyes suecos digan, no vinieron, al tema de la exaltación, no vinieron, enviaron a un ministro así de segunda fila o de tercera fila, decían, no, 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 porque es que es el rey de Franco, es un rey fascista, el rey de una dictadura, todo eso se lo tuvo que quitar Juan Carlos de encima, pero ahí intervino mucho Sofía en abrir puertas, o por otra parte, para que él se viniera a vivir aquí, a España, don Juan no quería, si no quería era el jefe de la casa, don Juan es el jefe de la casa y le puede decir, quedas fuera, quedas fuera de la línea de herencia, de la línea de legitimidad del trono, pues para eso intervino el rey Pablo, Sofía habla con su padre y su padre habla con don Juan y le escribe y porque Sofía dijo, mejor háblale pero también ponle una carta para que esa él la leerá, la rumiará, la releerá y le influirá, o por ejemplo Lord Manbatten de Buckingham es una persona influyente porque Sofía también hace que se mueva es primo de ella, es un tío de ella, es tío de ella y es primo de la reina de Inglaterra y Lord Manbatten influye para que don Juan vaya, por ejemplo, en su momento para que don Juan fuera a ver a Franco en el Azor y enviase a Juanito aquí, pero en otros momentos Lord Manbatten ha tenido influencia, lo que se quería conseguir es que don Juan renunciara antes, o que don Juan recibiera el trono una hora la corona y la entregara a Juan Carlos, todo eso son movimientos internos que Sofía interviene en ello. Ahora, ella entiende bastante poco de democracia porque en su familia, en su casa, lo que hay es una monarquía absoluta, con parlamento y eso, pero el rey gobierna. Entonces, cuando el 23F ya le decía a Juan Carlos, ¿por qué no disuelves el parlamento? Como si pudiera, ¿no? Y entonces, ya la miraba y no está mujer no se ha enterado de nada, ¿no? Y ahí me dijo así, con una expresión naif, es que mi marido se inventó una cosa que nunca había habido en España, la monarquía democrática. Bueno, tiene razón, y luego cuando se lo comenté al rey me dice, ¿esto te ha dicho ella? Y dice, bueno, pues, es que es verdad, porque Alfonso XIII era una monarquía absoluta, soberanía absoluta, con don Juan, mi padre, lo que hablaba era de una soberanía nacional, las instituciones, dice, yo traía la soberanía popular, claro, eso es un invento, y lo ha dicho ella, no le gustaba, ¿no? Bueno, Sofía, por ejemplo, es la que inventa lo de príncipe de España, o sea, Juan Carlos era príncipe de Asurias, era sucesor, pero aquí estaba prohibido, Franco le había prohibido utilizar ese título y la placa, de hecho, si veis las fotografías, las fotografías de la agencia F de España, de los actos de España, él nunca lleva la placa del príncipe de Asturias, en cuanto hay un baile fuera, en las cortes europeas, o en cualquier sarao, o cualquier boda, está con la placa del príncipe de Asturias, fuera de España, entonces, él no puede llamarse príncipe de Asturias, de modo que cuando le va a nombrar Franco, sucesor a título de rey, que se invente, dice, que inventa, ¿qué título le ponemos? Y el Franco dice, pues príncipe de Borbón, dice, no es que Borbón no es ningún sitio, ¿no? O sea, no puedo ser príncipe de Borbón, tengo que tener un título, de un lugar, entonces, cuando lo están repasando y todos los títulos de príncipe, tiene que concederlos don Juan, que es su majestad, Juan III. Este es el juego confuso que hay, ¿no? Confuso en el que se ha tenido que mover Juan Carlos, ¿no? De un rey que no es rey, pero que realmente es el rey, pero que es el rey legalmente, ilícitamente, legítimamente. Entonces, es cuando Sofía, están reunidos en Cuarto Estar, de Zazuela, está Armada, Montéjar, Juan Carlos, Sofía, Castañón de Mena, están dándole vueltas a esto. Entonces, dice ella, ¿y por qué no haces como nosotros, que teníamos muchísimos apellidos, Leswis, Holstein, Juan Alberto, dos, tres líneas de apellidos, y los quitamos todos y pusimos Grecia? Nosotros somos Grecia. Dice, ah, pues bien, pues te podíamos llamar príncipe de España. Esa idea le gustó mucho a Carrero, le va a gustar al caudillo. Efectivamente, al caudillo le pareció una idea, llamarse príncipe de España, una cosa muy nacional, muy patriótica. Ok, no, aquí está aprobado. Pero cuando don Juan se entera, y nada, será príncipe, a partir de mañana el tratamiento será de general, en cuanto cura como sucesor, general, con título de príncipe de España, le llama por teléfono y le dice, oye, eso de príncipe de España no es lo nuestro, venga la placa. Un príncipe heredero tiene que llamarse de Asturias, el príncipe de España es un invento, franquita, se hila muy fino, y esa placa la retendrá, la placa de príncipe de Asturias la va a retener don Juan hasta que se la entregue al chiquito, hasta que se la entregue al chiquito, a Felipe, la entregue a Felipe, cuando tiene diez años. ¿Preguntas? Yo el 23F no he hablado, deliradamente además. Entonces, sí que da la sensación de que el rey no ha tenido oportunidad de tomar grandes decisiones en su vida. El franquismo decidieron por él, el franquismo lo demolieron por él, la democracia, nos da la sensación de que es fruto de decisiones ajenas. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que esto es así? ¿O realmente el rey ha tenido que tomar decisiones fundamentales para el discurso? Sí, hay las dos cosas. O sea, hay decisiones ajenas, por ejemplo, cuando el cura, el discurso suyo de jura, ante las cortes, este que se dice cuando jura como rey, ese discurso está, tiene cien plumas. Literariamente, mucha gente dice, yo puse un adjetivo, es de otra frase, este párrafo es mío, pero el argumento y la armazón, la estructura de ese texto, la hizo el embajador americano Wells Stable, yo le llamo el catón de Stable, porque es donde dice, le marca al príncipe, que va a ser rey, cómo debe arrancar su reinado. Cómo, para decirlo de un modo así, muy metáfora, pero muy clara, la baldosa donde puede bailar lo que quiera, el chotis, el tango o el bolero, pero una baldosa acotada. En esa baldosa le marca incluso el ritmo, ni demasiado deprisa, ni demasiado parsimonioso. Eso está refiriendo a la apertura democrática. Le marca también las parejas con quien tiene que bailar. Le dicen dos partidos de centro, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. El de la izquierda, socialdemócrata. El de la derecha, cercano al régimen. Comunistas no, socialistas pueden esperar. Bueno, es más largo el discurso, pero este es el esquema que está de verdad y que le da también Henry Kissinger, le da este mensaje, dígale a Manolo Prado con el don de Carvajal, dígale al príncipe que, dos puntos, le dice todo esto. Entonces, influencias ajenas, muchas, pero no solo esto, son conversaciones telefónicas y conversaciones, bueno, en zarzuela cuando ya no necesita traductor, incluso cuando Gerald Ford quiere que España invada a Portugal cuando es la revolución de los claveles, es decir, que la utilización que se quiere hacer de España es clara, no es un poco así tomada por los pelos ni simbólicas, es muy real. En gestos, él tiene este, ¿no?, de querer la constitución, de desapoderarse de todo ese poder onímodo que tiene, que no es poco gesto, eso es más que un gesto, es una determinación, una decisión, luego lo dice, claro, hay que civilizar al ejército en el sentido de hacer más civil el estamento, el mando, por ejemplo, del CECED y del CECID, que luego será el CECID, la legalización del PC, pues lo voy a dejar con dos interrogantes porque no entra en este libro, ya se verá, pero el rey estaba en París, el rey estaba en París, es decir, que no es él quien está aquí legalizando al Partido Comunista, tampoco le corresponde, pero no es una decisión de riesgo, podía estar, no estuvo, no quiso estar, eso es otra historia. Decisiones ajenas, es que él no gobierna, él reina, y antes ni gobernaba, ni reinaba, ni tocaba bola, frase suya, a un embajador de Estados Unidos, le dice, ese señor de ahí, de Estados Unidos no, de Inglaterra, británico, le dice, ese señor de ahí, señalando hacia el pardo, no me deja tocar bola, a veces me llama, voy, y luego no me pregunta nada, no me dice nada, y yo empiezo a hablar, hablar, salgo de ahí, y no sé para qué me había llamado, a veces voy, está espabilado, ágil, astuto, a veces está, envejecido, anciano, anciano, parkinsoniano, gaga, bueno, va comentándolo, a embajadores, cuenta eso, no me dejan tocar bola, como principio, no le dejan tocar bola, no tiene nada que hacer, podría explicar, cuando empieza a rodearse, de personas, son cuatro solamente, que le van a servir, uno dice Adolfo Suárez, porque le va a hacer la campaña de imagen, otro es Padigo Besta Cebo, porque va a llevar el Instituto Galup, otro va a ser, el subsecretario, del que dependen, los alcaldes, los municipios, y otro, el de los gobernadores civiles, se está preparando, un entramado, que le sea propicio, pero, bajo cuerda, sin decisiones, luego, cuando es rey, es rey, no gobierna, entonces, mira, nos pregunta también, de los alumnos del UNIR, que están conectados por, por internet, a tu charla, Pilar, nos dice, uno, ¿cómo es la imagen del rey fuera de España? Ahora o antes? Yo entiendo que podemos decir ahora, sí, porque, ¿qué ha salido de todo esto? ¿Qué ha quedado? Bueno, el rey, lo primero que nos da, además de la soberanía popular, de la democracia, nos va a dar un prestigio, porque inmediatamente se prestigia, él por sí mismo, fuera de España, en Estados Unidos, y en todas las monarquías occidentales, antes de ser rey, en 1973, por ejemplo, la crisis del petróleo, la crisis energética, Barrera y Dimo, ministro de Industria, va directamente a Zarzuela, y le dice, Alteza, usted tiene relaciones directas, como de familia, con el rey Faisal, Fad, era el que estaba entonces, con el rey Fad, con los príncipes de Arabia, y de los Emiratos, llame, háblales, háblales, que consigamos tener el stock de petróleo, a la misma operación, porque había encerrado, era la crisis energética, no había petróleo, es cuando la reina de Holanda iba en bicicleta, y también López Rodó, para darnos el ejemplo de que había que ahorrar combustible, y efectivamente, él dice, bueno, ¿y a quién queréis que llame? A cualquier príncipe, dice, no, hay 220, dice, hay 220, todos son príncipes, aquello es muy prolífico, bueno, él descuelga el teléfono, llama, y de estas gestiones, yo digo gestos, gestos y gestiones, de rey, de estas hace muchas, pues, conseguir crudo, en un momento, determinado el stock que necesitamos y al precio que necesitamos, o desatascar una negociación de pesca con Hassan II, como me contaba Pérez de Orca, ministro entonces de Exteriores, si llegamos a las 3 de la madrugada estaba en el Palacio de Santa Cruz y había encallado aquello por el precio de la merluza o de la pescadilla, ¿no? Y el ministro marroquí no cedía, y nosotros tampoco cedíamos, pero afectaba a una flota pesquera española enorme, ¿no? y por tanto eran puestos de trabajo, eran precios y eran multas también, sanciones. Mojames Estud decía, es que los pescadores españoles se meten en la bañera de mi cuarto de baño, ¿no? Bueno, pues en un momento en que aquello ha encallado y ya son las 3 de la mañana y no se puede dar un paso adelante y atrás, Pérez de Orca sale de allí de la sala, va a su despacho, descuelga el teléfono de hablar directamente con el rey, que es el teléfono rojo, a las 3 de la mañana y el otro inmediatamente dice, ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Dice, pues no sé, pero es que esto no, como el reino del rey de Marruecos no dé una orden, bueno, y entonces, pues lo que haga Juan Carlos no lo sé, lo que sé es que a los 7 minutos entra un ujer y le dice al ministro marroquí le llaman de Palacio Real, ¿no? de Marruecos, me parece que de Usta le llamaban, bueno, y se desatasca aquello, de rey a rey, o con Giscard Stein, cuando a Giscard le dice que le pide que venga aquí para su coronación y en otros momentos, para asuntos de pesca y para asuntos de terrorismo, cuando le dice que venga aquí y que traiga también al alemán y que traiga al holandés y que traiga, y Giscard pide un toichón, el toichón, se lo ha dado ahora a Sarkozy, pero entonces no se lo dio, y me decía a mí, yo no le di el toichón, le di algo muy parecido, un croissant, porque le invité a desayunar, no le di el toichón, le di un croissant, bueno. Sí, que en realidad sí, es una cuestión de prestigio ahora, sobre todo eso. Prestigio, prestigio. Preguntan también de los... Prestigio, cuando llega a Latinoamérica, cuando llega al primer viaje que hicieron los reyes, en la isla de Santo Domingo, el presidente les dice, majestades, América les esperaba desde hace 500 años. Ya. No puede ser. Que preguntan también de un otro alumno de la UNIR, una pregunta que seguramente pues estará en la mente de muchos de los presentes, ¿no? Dice, Pilar, vas a hacer un libro sobre el caso Urdangarín. Antes se ha hablado que este se mueve entre tres guerras, este se movería en una guerra muy concreta y diferente, ¿no? Supongo. No, yo no me metería en ese asunto pues porque no he conocido tanto a Urdangarín como ni tampoco, vamos, como para poder escribir esto. Y quizá porque es una cosa judicializada también. Judicializada. Y luego, por otra parte, que es un tema, aparte de ingrato, es un tema que nos puede costar algo valioso. Yo espero que el pueblo español sepa deslindar lo que son responsabilidades penales, personales, de alguien, de un colectivo familiar que no ha tenido la conducta que debía tener, la que se exige en el reglamento de esa casa, de la primera familia del país. Y también espero, al margen de las sentencias o de lo de las decisiones judiciales, sí que espero, deseo, que el rey, creo, tendrá la sanción familiar, la sanción moral, esta de la obediencia, él impera obediencia, solo es soberano en su casa, pero es soberano, es jefe de su casa, y ahí lo que él dice, se tiene que hacer. Y si no se hace, y ya se ha demostrado que Urdán Garín no hizo caso en el año 3 o en el año 4, no lo hizo tampoco en el 6, no hizo caso, no lo ha hecho recientemente en noviembre cuando se le dijo que se desmarcara públicamente en sus actividades de la casa, de la familia, y como no lo hizo, pues Espotor no tuvo que salir diciendo su conducta, no es ejemplar y desde este momento no va a participar en actividades de la agenda de la Casa Real, pero lo tuvieron que decir porque él no lo había dicho. Y como por otra parte, pues no parece que ha sido sincero ante el juez, o sea, el juez ha estimado falta de sinceridad, diciendo claro, no ha dicho la verdad, estaba en su derecho de no decir la verdad, pero como fue diciendo vengo a declarar porque quiero aclarar y porque quiero que se sepa la verdad, pues si la justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del rey, el señor Urdangarín, si esto es así, pues habrá mentido, ha mentido al pueblo y ha mentido al rey. Entonces yo espero una sanción del rey. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí. Sí, ha metido la mano en la caja, claro, eso es el delito, sí, sí, o ha desviado, sí, sí, sí. yo quería decirle a Pilar que dos momentos muy difíciles para el rey han sido el decirle a Chávez ¿por qué no te callas? Sí, bueno, sí. Tiene que decirlo a su lleno ¿por qué no te vas? Sí, muy bien, muy bien. Y más difícil todavía cuando a Chávez lo recibe ese verano, pero lo recibe no en el Palacio de Oriente, no en la Zarzuela, sino en Marivén, que es el sitio de recreo, lo recibe informalmente, descorbatado, lo recibe en Larcén, a las doce de la mañana no le invita a comer y luego fuera le regala una camiseta donde pone ¿por qué no te callas? Y entonces Chávez, Chávez muy volado, dice y encima me han sacado los barrilitos de petróleo baratitos, baratitos. Ese se ve. Bien, pues ya para terminar, si quieres te lanzo, como no hay más la última que han pasado por internet, que te dicen, Pilar, ¿ves al príncipe Felipe capacitado para recoger el testigo? Antes decías que no te cortabas. Yo pienso que, bueno, de una parte parece que el rey no va a abdicar, no piensa abdicar, salvo que se declarase una incapacitación suya, se declarase en las cortes una inhabilitación, por incapacidad física o total o mental, total o parcial, ¿no? Pero, como me decía la reina, en este país, la liturgia, el protocolo monárquico de la sucesión es con el rey de cuerpo presente, es decir, el rey ha muerto, viva el rey, ¿no? y aquí desde Isabel II no ha ocurrido eso, no ha ocurrido eso, toda la secuencia, incluyendo los Saboyas y los Bonapartes, Fernando VII y Alfonso XII, porque su hijo no ha nacido todavía, Alfonso XIII, es póstumo, donde decía, Alfonso XIII muere en el exilio y don Juan no llega a reinar, entonces, ese protocolo, esa liturgia no se ha vivido y conviene que se viva si se quiere establecer, que arraigue, ¿no?, esa monarquía de diecisiete reyes en la misma línea. Entonces, dicho esto, cuando tenga que reinar Felipe, yo el otro día voy a hacer una cosa que le he dicho en Zazuela, la puedo decir aquí, porque no tengo dos discursos, yo creo que el marketing que necesita la corona ahora mismo es que se visualice ya la figura del príncipe en una especie de rodaje tutelado, no sustituyendo a su padre, no suplantando a su padre, pero ya no representando a su padre, sino al Estado. Entonces, tutelado, es decir, que cambie el sentido de la fotografía. Ahora está el rey delante y detrás Felipe, como antes estaba Franco delante y detrás Juan Carlos. Entonces, cambiado. Al estilo de Lich Stein, que está el gran duque y delante de su hijo ejerciendo, y el titular amparando, protegiendo, dando la posición humano, la venia, tolerando, o recomendando, o diciendo, este es Felipe el trono que te dejo. Creo que Felipe, la pregunta es si está a la altura, está mucho, Felipe de Borbón, Grecia, está mucho mejor preparado que lo estuvo su padre, porque está preparado en democracia, no en dictadura. Entonces, cuando su padre empieza a reinar, que Irene le dijo, su cuñada, empezáis un reinado sin telarañas, y le dijo, sí, y sin manual de instrucciones, hay a quien revisarlo todo, y cuando Torcuato, él a Torcuato, Fernando Miranda, le decía, trae mis libros, traeme libros, y dice, no, lo que vuestra Alteza tenga que hacer no viene en los libros, entonces, ¿de dónde lo voy a aprender? De la realidad, una lección muy difícil, o sea, aprender equivocándose. Felipe tiene todos los dosieres internacionales, porque desde los quince años ya está, como me dijo el rey un día, ya está en este lado del mostrador atendiendo el negocio, cuando lo envió a Cartagena de Indias, por el primer viaje, con Felipe González. Desde entonces, y luego ya, desde los dieciocho, cuando ya jura, la mayoría de edad, él va, trata con los herederos, con los jefes de gobierno, con los jefes de Estado, y cada vez más, y más en las relaciones iberoamericanas, y lo mismo con Japón, con Marruecos, con Inglaterra, conoce las entrañas, el quién es quién y el qué es qué de cada y todos estos países. Todos los seres internacionales son muy valiosos, los tiene un ministro de Exteriores que dura cuatro años, él los tiene ya en permanencia. Por otra parte, no es un borbón, la reina me decía de él, es un griego sin una gota de sangre griega. Es un producto, un espécimen, que viene, se parece a mi padre Pablo, que viene más bien de esa monarquía precocinada que se hizo ahí en Grecia, que la hicieron los ingleses, los daneses, los sajones, y un poquito de Romanov, ese buen cóctel, un cóctel distinto del borbón. Entonces, ese cóctel, danés, sajón, alemán, y Romanov, da un nombre asegundado, reservado, amigo de la privacidad, con un sentido del humor, socarrón, inteligente, muy prudente, sin aspavientos, no es el que rompe protocolo, es serio, más bien tirando al tibu, no rompe protocolo, no tiene la simpatía y la alegría genética que tiene Juan Carlos, que además, si mete la pata, luego de Petro Arne, como el otro día, bueno, pues disculpad, porque he quitado el tiempo a los músicos, me gusta más hablar, ella le gusta más la música, bueno, o cuando dijo, me queréis poner un pino en la tripa, ¿os acordáis? Me dijo, me queréis poner un pino en la tripa, a los periodistas, y luego fue a pedirles perdón, lo de pino en la tripa es que lo dice él mucho, se refiere al ciprés, a un ciprés en la tumba, ¿no? Lo de pino en la tripa, yo me acuerdo una vez que hablando con él dijo a él, yo dije, ¿dónde quiere la reina que le entierren? ¿La reina? ¿Dónde quiere ser ella enterrada? Le dije, porque me ha dicho la reina que ya en el escorial no le gusta, porque además me ha dicho que están llenas, perdonad, pero la expresión de la reina fue, están llenas las cojoneras, se refería a las cajoneras, están llenas todas las cojoneras, y entonces se lo deje al rey así fue y se partía de riesgo y entonces dice, no, a ella le gustaría que la enterráramos ahí como a sus padres en Tatoi, en el jardín, ahí señalaba, y a todos, y a todos, porque como es como una gallina que le gusta tener a todos cerca, le gustaría que nos entraran a todos ahí, y dice, y eso sí, y venga, y los pinos encima, y los pinos encima, y los pinos eran los cipreses, y luego la reina me dijo que es que al reino le gustaban nada los cipreses, porque en Grecia, en las villas, siempre hay cipreses, que es un señal de bienvenida, y dice, a mí me gustaría tener, pero al rey no le gusta, porque le parecía a los cimenterios, a los cimenterios, entonces, cuando llegó su cumpleaños, entonces, no este último anterior, libro de la reina, ese día como sorpresa apareció ahí, dos días antes, un gran camión con un cipres, que habíamos traído de, había encargado de Grecia, y se lo plantaron ya, para que no pudiera el rey decir nada, estaba plantado, y se lo ponía a despertar, que el día fue, y yo ya el pido, bueno, pues muchas gracias, gracias por contarnos algo, hasta la tristeza. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.